Germán, para hablar... No, me están escribiendo acá por eso. ¿Qué le dicen? Decirle a Georgis que... Acá no le entiendo lo que me quiso poner. ¿Que relate? No hace los goles de Boca o una cosa así, me quiero decir. No hubo goles ayer, debe ser por eso. O que no grite los goles de Boca, no sé qué. Supongo que viene por ahí la... ¿Eh? Supongo que viene por ahí que no podemos decir nada de Boca, no hubo goles. El... Me apelazó de muerte el otro día. Sí, me contó, me contó que lo amenazó. En cualquier momento lo denuncio. Viste, vos porque... ¿Sabés qué? Vos le tirás muchos palos a lo de River. No, no, jamás. Los innombrables. Soy pura objetividad. Sí, muy imparcial, se nota. Pura objetividad. Decíamos que nos venimos un poquito más acá para hablar del deporte del momento. ¿Cuál es el deporte del momento? A ver, contétenme. El cricket, el polo, el water polo, la carrera de bolsado. Cercano al que van a jugar nuestros compañeros, Bautista y Diego. Cercano. Cercano, mete gol, ajedrez. Ludomatic. No, no sé, me gané. Bueno, vamos a hablar de pádel. ¿Cómo anda para el pádel usted? Mirá, yo con la paleta soy muy bueno. Tráeme una paleta y un queso, ¿sabés cómo te lo festejo y me hago un sándwich? Entonces, ahí está. Bueno, yo lo puedo acompañar ahí. Bueno. Haceme una picadita y lo vemos los muchachos jugando. Y lo vemos de afuera. Total de mi vida. Bueno, se jugó la primera fecha del APC. Resultados que vamos a compartir del San Jorge. Hubo, bueno, vamos a decirle a la gente que se jugó. El APC es de morteros. Se jugó parte de la fecha aquí en Brinkman, tanto en centro como en San Jorge. Bueno, vamos a repasar ahora los resultados de los jugadores de San Jorge. Y luego, en segundo, vamos a compartir los resultados de centro social. Por el lado de San Jorge, para esta primera fecha, bueno, en octava hubo campeones. Más Ocato Boglione, de Porteña Secesión, le ganaron a Agustín Utrera y a Popi Rolón, ambos de San Jorge, por 3-6, 6-4 y 6-4. En secta los campeones fueron Balbo y Maíz Terrena, también de Porteña. En cuarta hubo un campeón Brinkmanense, Gustavo Gabotto, de San Jorge de Brinkman, con Ariel Martino, de Suardi. Derrotaron a Gonzalo Cauda, de Suardi, y a Juan Piudinho, de San Jorge, por 6-3, 5-7 y 6-3. En tanto, bueno, en la sede de Tiro Federal también hubo campeonas Brinkmanenses, allí Miriam Galotto, de San Jorge, con Búrgener, Malena Búrgener, de Centro Social. Hay una dupla de los dos clubes, una de Centro y una de San Jorge. Bueno, le ganaron a Canelo y Chiesa, de Porteña, por 6-1 y 7-6. En los resultados más importantes, también en Suma 10, las campeonas fueron Leal y Maretto, de San Guillermo y Porteña, que le ganaron a la Brinkmanense, Andrea Rosso, que estuvo acompañada por Camila Lione, por un doble 6-3. Esto en los resultados de los jugadores de San Jorge. Luego vamos a estar repasando también a los jugadores de Centro. Se jugó esto, es la primera fecha del torneo APC, muchos, pero muchos, pero muchos jugadores de pádel en el último tiempo. Si te das una vuelta por los clubes. En todas las canchas siempre ocupadas. Impresionante. Centro, San Jorge, allá en la entrada. La entrada también, el pádel glass. Tremendo. La verdad que es el deporte del momento, muchos jugadores. Y bueno, bienvenido sea para que... ¿Y por qué será el deporte del momento? Porque es fácil, porque es para amargos que no se supieron defender en otros deportes. También puede ser. Eso que quería atacarlo. Pues yo tranquilamente puedo ir, por eso te pregunto, si es requisito. No, pero bien, bien, me encanta que practiquen, se nota que es un deporte completo también. Exactamente, bueno, decíamos los jugadores de San Jorge y vamos a compartir entonces una notita que tenemos con Cristian Gaitán, hablando un poquito de todo el pádel de San Jorge para este año, también algunas obras que están para este año programadas en el Club San Jorge. Así que bueno, Germán, te invito a compartir la nota con Cristian. Gracias, hasta mañana, Mar. Será hasta mañana. Nos vemos la nota. Bueno, Javier, contanos un poquito de cuál es la idea del pádel de centro para este año. Bueno, este año centro pádel, bueno, sigue con el mismo empuje del año anterior, con las tres canchas renovadas, lo que tiene que ver un poco con lo que es obras. Vamos a mantener lo que tenemos y mejorarlo un poco también. Y bueno, estamos expectantes al nuevo año competitivo que se acerca a través de la liga de la APC. Bueno, en cuanto a lo competitivo, también la renovación de los profesores que lo tenemos hoy aquí a Nicolás. Este año tenemos un profe nuevo, Nico Aguirre, estamos muy contentos. Así que sí, la verdad que, bueno, ayuda mucho a la competencia de todos los alumnos. ¿Tienen idea de más o menos cuántas personas están jugando hoy en día para el centro? Todos los años el sistema más o menos trabaja de esta forma. Vos cuando te anotás al primer torneo, elegís para qué club querés representar. Y después ya sigues anotado para ese. Entonces, siempre más o menos por año tenemos unos 60, 70 jugadores que se anotan para el centro. Bueno, Nicolás, bienvenido a Brinkman. Y bueno, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, cómo estás trabajando. Bueno, primero agradecerle a los chicos, sobre todo porque no vengo de la zona de Córdoba. Soy de Reconquista Santa Fe y me abrieron las puertas, me dieron la posibilidad. Presentamos un proyecto en el cual es acompañar a los alumnos a tener una idea de juego y poder competir lo más sano posible. Y bueno, ya te digo, vinimos hace poco, arrancamos en febrero para hacer una prueba. Y la verdad que muy contento con todos, muy respetuoso a la gente. Los alumnos responden todo con buena voluntad, así que muy agradecido en ese sentido. Contanos un poco de qué edades son los alumnos que tenés y cuántos días de la semana estás trabajando. Bien, nosotros tenemos un proyecto en el cual hicimos para dar más lugar y estamos trabajando con 25 personas por día diferentes, en el cual le brindamos una hora y media. El promedio de edad estamos hablando entre 25 y 35 años. Ese es el promedio. Hay un proyecto hablado para los más jóvenes de arrancar con una profesora de educación física de la zona. Pero bueno, es un proyecto en el cual hay que hablarlo, hay que plantearlo y ojalá que se dé para justamente apostar a que los chicos en un futuro nos puedan dar mejores niveles y que esto siga creciendo. ¿Cuáles son los objetivos que tenés para este año? Bueno, el objetivo, le fui muy claro a todos los alumnos que no estoy entrenando para que queden en su categoría. La idea es que sigan creciendo. Si bien, obviamente, el objetivo es que vayan compitiendo y puedan ganar los torneos que van concurriendo, mi idea es que puedan avanzar a nivel... Y obviamente que en la zona, la ciudad de Brinkman, empieza a ser respetada por el nivel de padel que tenemos. Bueno, eso es. ¿Qué te encontraste con Brinkman y con el centro de padel? ¿Qué te encontraste aquí? No, hay muchas ganas. Me encontré, a diferencia de mi zona, hay muchas ganas, todos preguntan, todos crecen y todos tiran para el mismo lado. Así que estoy sorprendido de las ganas y de las posibilidades que tenemos de crecer. Hay muchas posibilidades de que el nivel crezca y que, bueno, hoy por hoy no tenemos muchos alumnos de categorías altas, pero de a poquito van a ir avanzando y vamos a lograr que el nivel vaya creciendo en la ciudad de Brinkman. Bien. ¿Todavía hay lugares para aquellos que se quieran anotar? En este momento no sabría decirte bien, teníamos ocupado bastante, pero creo que quedan un par de horarios a la mañana. Pero como te digo, gracias a Dios, el promedio es de 25 personas por día y estamos hoy en un promedio de 23, 24 por día. O sea que quedan un par de lugares que, obviamente, invito a cualquiera que quiera consultar para una clase. Está totalmente, va a ser escuchado y vamos a ver la posibilidad de brindarle un lugar para que puedan aprender. Bueno, allí estaba la nota del pádel, ¿no? La primera parte. Y vamos a aclarar que esta es la parte con Centro Social. La gente del pádel de Centro Social con Javier Prato y Nicolás Ibáñez.